No te veo, no veo nada ¡Mira, manito, salido! ¡Solta la mano! 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 ¡Es la tenencia de princesa! ¡Abrito! ¡Oye, un gran luz! ¡Uno, un minuto! Segundo a segundo, me dejo para un segundo Quiero llegar en la fe Vaya a donde vayan No se hagan Yo sé que me quieres Si me estás sufriendo Por lo que me piores Si me ganamos de ver Todos mis recuerdos Si me caigo Si me quieres Si me voy a bailar Vivo siento Por lo que me piores Si me estás sufriendo Si ahora tú me quieres, si yo no da vueltas, lo siento por ti. Si ahora tú me quieres, si yo no te puedo, lo siento por ti. Miren los ojos separados de mí, Dile que lo pueden hacer. Para arriba el curadillo, ¡Ele, mi canto! Miren, ¡Aquí no me encontré! ¡No me llamo! 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 En Chile, en Chile, en Chile, en Chile, murtre un poco sucesor del mundo, ayer no es saltando mal. En Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, les doy nunca más que un castigo, y un padre, y un joven de esta casa. Un saludo para los hijos de Mari Marte, ahí está, ahí está, ahí está, a Mandela. Un saludo para los hijos de Mari Marte, ahí está, a Mandela. Un saludo para los hijos de Mari Marte, ahí está, a Mandela. Un saludo para los hijos de Mari Marte, ahí está, a Mandela. Un saludo para los hijos de Mari Marte, ahí está, a Mandela. Un saludo para los hijos de Mari Marte, a Mandela. Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi vida Así no es mi camino, me robaste el amor de mi vida Tú eres mi vida, me guiaste el amor de mi vida Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi vida Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi vida 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 En la curvicía del rez dispuesto a su Всudadsty. En la curva el cazón todas susuumas encontrazas el CEO más Villa Maldés. Descarta la lucha movida conSh Show, que en el daño se le pluma la felicidad has aumentada. ¡Y la voy a besar!